La Costa, Sierra y Selva con Sonia Morales Miguel Humo, Miguel Humo La Costa, La Sierra, ahora baila con Sonia Morales Hecha, es, es, eso Hugo Chávez, ahora ¡Huy! 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 ¡Hacha! ¿Y dónde están las palmas? ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Huy! 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 La Costa, Sierra y Selva con Sonia Morales ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Echa! Y esas fuertes palmas ¡Y las palmas! ¡Huy! 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 ¡Hucha! Si alguien te hierve, te traiciona o rompe tu corazón Dale gracias porque te he enseñado la importancia de perdonar, de la confianza ¡Huy! 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 ¡ Somos los sensacionales del escenario ¡Echa! Y aquí está con ustedes Zulnia Morales Y toco las manos arriba y las palmas Y las palmas Y las palmas Zulnia Morales Gracias, gracias Gracias Arriba el corazón Muchísimas gracias Arriba el Perú Gracias chicos Esto fue una sorpresa para mí Gracias Muchísimas gracias Si lo saben lo vamos a cantar juntos esta canción A ver, dos Tomaré para olvidarte Porque sé que tú jamás volverás Arriba el Perú ¡Eso! La costa, la sierra y la selva Unido con nuestro ¡Eso! ¡Eso! Y toco las manos arriba y las palmas Y las palmas arriba ¡Arriba! 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 Hey, 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 hey ¡Zulnia! 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 ¡Zulnia Morales! Y lo cantamos todos juntos Tomaré para olvidarte Porque sé que tú jamás volverás Tomaré para olvidarte Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y guinda quiero tomar Recuerdos imborrables para olvidar Cerveza, ron y guinda quiero tomar Recuerdos imborrables para olvidar Arriba el perro Y las palmas arriba ¡Eso! ¡Eso! ¡Zunia! 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 ¡Zunia Morales! ¡Eso! ¡Fía! Ahora Así, así ¡Eso sí! ¡Echa! Si lo saben lo vamos a cantar todos juntos Gracias Perú Él se fue dejándome sola ¡Me dejó! Destrozó la ilusión que un día soñé A ver cantando chicas, a ver todos Él se fue dejándome sola ¡Me dejó! Destrozó la ilusión que un día soñé La mano derecha arriba todos y cantando ¡Vamos! ¡Ahora! Cerveza, ron y guinda quiero tomar ¡Ayme! ¡Faruja! Recuerdos imborrables para olvidar Cerveza, ron y guinda quiero tomar Recuerdos imborrables para olvidar ¡Sí! ¡Una más para cantarlo juntos! ¡Ajá! ¡Y dónde están las mujeres! ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba las mujeres! ¡Todas las mujeres! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Toma tus manos arriba! ¡Y esa vueltecita! 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 ¡Y dónde están los varones! ¡Los hombres! ¡Los hombres, los hombres, los varones! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso sí! ¡Arriba los hombres! ¡Dominado por las mujeres! ¡Y te canta su unión morales! ¡Hala! ¡Todas cantando! ¡Vamos! ¡Tomaré! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡Porque sé que tú jamás volverás! ¡Y todos cantando! ¡Otra vez! ¡Tomaré! ¡Eso sí! ¡Porque sé que tú jamás volverás! ¡La mano derecha arriba! ¡Todos cantando! ¡Vamos! ¡Ara! ¡Cerveza, ron y guinda quiero tomar! ¡La mano derecha arriba! ¡Recuerdos imborrables para olvidar! ¡Los hermanos López o Romero! ¡Cerveza, ron y guinda quiero tomar! ¡Cerveza, ron y guinda quiero tomar! ¡Y a llegar a otro amor! ¡Y a llegar a otro amor! ¡¿Quién me hace pa' querer? ¡Si tú te vas, te vas! ¡Nada puedo hacer! ¡Y a llegar a otro amor! ¡¿Quién me hace pa' querer? ¡Y a llegar a otro amor! ¡Echa! ¡Eso! ¡Y ahora! ¡Suele Morales va a bailar con la selva! ¡Con la selva! ¡Con la selva! ¡Suele Morales! ¡Vamos, suele! ¡Esta! ¡Eso! 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 ¡Baila suelme con la selva! ¡Ahí! 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 ¡Así! ¡Uy a! ¡Y ahora con la sierra! ¡Con la sierra! ¡Jota! ¿Y quién dice que en la selva no se baile el huello? ¡Eso! ¡Eso! ¡Caritos! ¡Caritos! ¡Te toca, Carlos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Echa! ¡Más! ¡Uy! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Echa! ¡Echa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sonia! 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 ¡Eso! ¡Y la costa! ¡Y la costa! ¡Cómo va la consola! ¡Vamos! ¡Radio! ¡Alberto! ¡Vamos, cordero! ¡Vamos! ¡Alberto! ¡Apúrate, Alberto! ¡Se lo van a! ¡Se lo van a! ¡Eso! 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 ¡Echa! ¡Uy! 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 ¡Vamos! ¡Sienia! ¡Echa! ¡Ay! ¡Eso sí! ¡Y ahora! ¡Uy! 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 Que traigo tu truza Tu calzoncito Eso Eso Ahora Ajá Esa fuerte palma para los sueños morales Gracias